Señoras y señores, estamos acá, en esta mañana optimista, desde la concentración de Liga de Porto Viejo. Sabemos lo que representa llevar la camiseta de Liga de Porto Viejo. Vamos por esos tres puntos. El Estadio Reina del Cisne nos espera. ¿Por qué la de viando? Viaje. No sé si andamos en Ecuador o en Singapur. Como con el profe, que estamos haciendo un estiramiento previo al partido. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo el estiramiento mi profe? Pues unas palabritas para la cámara. La cámara celeste. La cámara celeste. Bien debil. Este no, hicimos una activación cortita nomás de media hora, con estiramiento, que era un trabajito de más que nada de movilidad y de perder la pesantel, que es producto del viaje, de estar sentado más de 12, 14 horas con la entrevista. Muy bien, mi profe. Esto fue una entrevista para cámara celeste. ¿Tiene ahí Uruguay? No, Uruguay. Sí, parte de la adherencia, bueno, siempre tratando de dar lo mejor. Para el equipo, de una u otra manera, que se pueda instalar en los lugares donde nos toca jugar de visitante. Un trabajo coordinado con la gente de Telería, de igual manera con los dirigentes, las personas encargadas en la parte administrativa, para que con tiempo todo esté a la orden del equipo, bueno, más que todo de la delegación que está en el viaje. Aquí estamos presentes, a todos lados, siempre nos van a ver. Hemos viajado aproximadamente 12 horas de Puerto Víos hasta acá, a acompañar el equipo. Nunca va a jugar en silencio el equipo, siempre vamos a estar presentes. Aquí está la gente que nos acompaña, viva la liga, a todos lados. Son más grandes las U. Pues el viaje es un poco cansado, pero siempre, si me entiendes, alentando a la capira siempre, donde sea y cuando sea. Nunca jugará en silencio este equipo, siempre verde y blanco. Ha sido un viaje con dolor de cabeza, fiebre y todo, con chuchagui, pero hemos llegado a ese año y se va a alentar a la capira con todo. Nosotras por ver el equipo hacemos todo, venimos de Puerto Viejo a Guayaquil, de Guayaquil a Cuenca y de Cuenca a Loja, pero no importa, todo por ver ganar al equipo. Hacen todo una travesía, una verdadera travesía. Así toca, pero todo por ver el equipo y ganamos. Yo, yo chiro, pero en Puerto Viejo no me quedo. Siempre vengo a jugar a mi liga, enfermo me da, pero aquí estoy. Ahí hay que ganar. Ahí está, contra todo pronóstico, siempre alentando al equipo. Y por acá también la experiencia se suma. Yo vengo desde Manta. ¿Desde Manta? Desde Manta lo busco a ellos, a cualquier barra. Yo me vengo con quien sea, pero llego a la pata de mi equipo de liga de Puerto Viejo. Pero mi esposo era el fanático, él falleció y me quedé yo en resplazo. O sea, le dejó el legado a usted y usted continúa. Yo continúo hasta que pueda. Me han de ver aquí mis amigos, como siempre ando con ellos, ando con la Barra del Norte Blanco. Bueno, señores y señores, como podemos conocer, pues ese ha sido el ambiente que se vive ya desde la concentración de Liga de Puerto Viejo. Vamos al estadio, Reina del Cine nos espera. Siempre es fundamental. A veces las cosas futbolísticamente no salen. La cancha no se prestaba para poder jugar en el fútbol. Se prestaba para tirar algún pelotazo que otro, se prestaba para meter, para raspar. Y bueno, la verdad que la virtud de estos tres puntos es solamente por el esfuerzo y es solamente de ustedes los jugadores. Muchas veces uno le pide las cosas que tal vez no son la característica de los jugadores que tenemos, pero cuando no se puede jugar al fútbol, la rebeldía no puede faltar. Y hoy nos faltó, y es un gran mérito de ustedes. No es ni el entrenador, ni el bus que pierde, nada es de los que entran allá adentro. El mérito es de los 18 que estaban allá adentro, muchachos. Felicitaciones.